Agdala transcurre con éxito en Manzanillo, uno de los municipios del extremo suroriental del país, involucrado en demostrar la eficacia de este candidato vacunal anti-COVID-19 de producción nacional. La aplicación intramuscular del preparado en los más de mil trabajadores de la salud del Hospital Clínico Quirúrrico Cela Sánchez Manduley no ha reportado eventos adversos de alto riesgo. Nos dedicamos a vacunar a todo el personal de salud pública con el proyecto vacunal Agdala. Es muy importante para el personal de salud porque somos los que estamos en la línea roja, estamos atendiendo a los pacientes confirmados, pacientes sospechosos. Hasta este momento nosotros lo podemos evaluar con excelencia, el 100%, porque todas las indicaciones que se nos han dado han sido cumplidas. Profesionales de más de 40 especialidades, personal de servicio y otros facilitadores conforman la fuerza laboral que en este centro médico granmense recibe la primera dosis con la esperanza y compromiso de seguir salvando vidas. Estamos orgullosos de formar parte de ello, como también estamos orgullosos de dar ese paso al frente. Me siento orgullosa de poder ver participado en este proceso y ser voluntaria y ayudar a los científicos cubanos que puedan probar la seguridad y la eficacia de esta vacuna. Este estudio de intervención se desarrolla a la par en los cuatro hospitales, así como en las cinco áreas de salud con las que cuenta este territorio. De segunda importancia económica en la provincia. Desde Granma, Daniel Velázquez Oliva, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.